Pues, hoy lo vimos en la mañanera y del mazo se convirtió en el tapete, en el tapete de, pues, en el tapete de Hamlo. Pero, a ver, vamos a tratar de recordar, vamos a tratar de situarnos, qué es lo que ha venido pasando. Bueno, porque, si tenemos presente, del mazo fue, se arrastró con Peña, ahí en el aeropuerto, en las oficinas de Peña, en el aeropuerto, para decirle, déjame ser gobernador, te lo suplico. Bueno, hago lo que tú quieras. Ya ha hecho todo lo que se le ha pedido. Pero ahora, en la mañana, pues, dijo que, conjuntamente con el gobierno de la república, están dando resultados. Entonces, yo no sabía que el PRI, de Alfredo del mazo, pues, ya es moreno o es morena de López Obrador. Porque yo estuve muy condescendiente con López Obrador, de que, pues, gracias al presidente, y que esto ha ido funcionando, y que estamos trabajando conjuntamente. Este, total, se veía muy salamero. Pero, también suceden varias cosas. Ayer nos enteramos que Santiago Nieto congela dos cuentas, la de Emilio Sebadúa, oficial mayor de Sedatu, y oficial mayor, obviamente, de Rosario Robles. También le congela sus cuentas a Rosario Robles. Entonces, ¿qué pasa, entonces? Bien, te ven, saludos desde Boston. Gracias. Este, ¿qué pasa, entonces? Pues, una cosa muy rara, o a lo mejor muy extraña. Porque nosotros íbamos a platicar de esa, de que les habían congelado las cuentas a estas personas. Pero, ahora, también, yo creo que le van a congelar sus cuentas a Alfredo del Mazo. ¿Se acuerdan que había perdido un millón y medio de euros? Y que, bueno, se recordó que cuando había sido presidente municipal de Whisky Lucan, se los robó y se los llevó hasta el Principado de Andorra. A partir de ese momento, ya están revisando todas las cuentas de los presidentes municipales de Whisky Lucan, porque todos dicen que son hijos de ricos, pero terminan siendo unos pobres rateros. Y ahí lo tenemos con la prueba del Mazo. Pero, ahora, sucedió otra cosa. Desaparecen mil ochocientos millones de pesos. Esto no lo digo yo, esto lo dice, ya sé quién lo dijo. La Auditoría Superior de la Federación. El Club de Rodilleras de Oro Nino. Sí, yo empecé con ese Club de Rodilleras, pero ahora parece que ya me lo ganaron. Este, también está Ravka. Ravka, te mando muchos besos. Andra Adriana Rosales, Carlos Durán. Saludos. Nino, te veo como el chamuco. Saludos, Nino, desde Costapec. Y que ahí está, paluca. Este, bonita noche, Nino, dice Leti. Te mando besos, Leti. Ya no me vas a poder, ya no me vas a poder dar dinero, Rosario. Dice Israel Núñez, que quería que lo mantuviera. Pues ya no, ya le congelaron las cuentas. Canallín, este, saludos desde Dallas, dice González, González, González. Triple González. González al cubo. Así debería decir González al cubo, ¿verdad? Pero, este, te mando besos, dice Dulce María. Dulce, te mando yo también muchos, muchos besos. Alma Rodríguez, saludos, Nino. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Nino, hubiera sido la mañanera, te lo hubieras clavado al cabeza de algodón. Ay, es que no, es que estuvo terrible. Mira, yo lo veía y hacía y decía. Y yo creo que López Obrador dijo, y yo que pensaba que ese era mi adversario político y es un pobre güey. De veras. Es que, pues el emblemático para ser el contrapeso de Morena, el contrapeso de López Obrador, pues es el Estado de México. No, se vio fatal. Pero después cuando aparece la Auditoría Superior de la Federación diciendo, al peor del mazo te faltan 1.800 millones de pesos. Y él dice, ¿y qué voy a hacer? Nino, recomiendas tu cirujano plástico. Pues no, no me he hecho cirugías plásticas, pero si quieres te digo, al único que conozco es a López Infante. Pero bueno, sí, te lo conozco desde hace mucho tiempo. Y este, saludos desde Salamanca, Nino. Betty, te mando besos. Bueno, pues este, están rechiquitas las leyes. Ahora sí, preocúpate, Rosario, le irán a dejar desprotegido a su jefe, Peña. Ay, de veras. No, no, pues ahora sí, preocúpate, Rosario, porque se puso terrible la cosa. Pero, a ver, ¿qué va a pasar con Rosario? ¿Qué va a pasar con Emilio de Zemadúa? ¿Y qué va a pasar con Alfredo del mazo? Porque yo veo Alfredo del mazo muy inquieto, muy preocupado y muy nervioso. Hoy se veía tan salamero, tan... Se puso la rodillera, se hincó y casi le suplicaba que no lo fuera a afectar porque, pues, todo lo han hecho entre el Estado de México y el gobierno federal. Yo no sabía que era Morena, el PRI, pero bueno. Y Alito Moreno dice que va a ser el próximo presidente del PRI, pero el próximo presidente del PRI, si también es Sam Lover, Amlito Moreno. ¿Alito Moreno es empleado también de López Obrador? No, mira, todos dicen que López Obrador, que no sé qué, que no es el bueno, que no es que no sé qué, que no sé qué. Todo lo que han dicho del observador. Pero tiene aquí, así, así, atrapaditos a Lito Moreno. Tiene atrapadito a Alfredo del mazo. Entonces, digo, ¿qué van a hacer los otros? Y además están sujetos todos porque está en la cárcel el secretario particular, el secretario privado, el que conocía de todos los negocios, de Carlos Salinas de Gortari y de los demás. Recordemos que también, en este caso, Juan Collado, bueno, pues junto con Toño Collado, su hermano, tenían a Minerva Hernández, pues así de trabajando con ellos. Minerva, Ninazo, salúdame. Minerva Hernández es del PAN, es senadora del PAN. Y también Enrique Olivares, es un güey que trabaja con ellos, de contadorcito. También se los llevaron los collados. Entonces, pues yo no sé qué van a hacer los collados con todo este grupo, porque pues ahora ya no son los fuertes ni son los rudos. Judit Martínez está viendo el video. Saludos desde River Rocks, Texas. Minerva Hernández, dice Juan Hernández, ¿cómo estaba del mazo? No lo vi en la mañanera. Tirado. Así. Presidente. Y entonces, estamos trabajando conjuntamente. El Estado de México está dando resultados, junto con el gobierno de la República. Bueno, de México, ¿no? Porque es de México. Desde Nueva York. No, no, no. Yo cuando lo vi, dije, bueno, ni a Peña, ni con Peña te arrastraste así. Sí, pero el mazo y sus números chafas. Yo no sé si eran números chafas, pero lo que quería era quedar bien con el presidente de la República. ¿Vieron la sonrisa? A ver, métete ahorita a ver el video. Mira la cara del presidente de la República. El presidente de la República es muy expresivo. Cuando se enoja, tiene cara de enojado. Bueno, cabronado. Y cuando se está burlando de alguien o se está divirtiendo mucho, hace una cara como diciendo, ¿cuál es este güey de veras que creyó? Que se la voy a creer. Perdón, no es redundancia. Exacto, Nino, ni tan arrastrado. Con Peña fue. No, yo no lo vi. Mira, yo vi con Peña que, bueno, pues, era su... Él decía que era su primo en octavo grado. No sé qué es el primo en octavo grado. Pero bueno, la Tierra es plana. La NASA solo gasta en presupuestos. Bye, bye, dice Victoria. Qué barbaridad. ¿Qué pasa? Pero, a ver, este... Presidente, amigo Nino, salúdame. Fernando, te mando un abrazo. Pero, fíjate, yo estoy viendo aquí todas las personas que nos hacen el favor de verlos. Adriana Moreno, te mando muchos besos. Pero están sacados de onda. ¿Cómo es posible que el contrapeso se convirtió en un... Pues en un peso de morena? Yo no sé si es más importante ahora, Alfredo del Mazo, que el propio... Que la Shane Baum, que Mario Delgado, o que Martí Batres, o que Ricardo Monreal. Hay algo que se está ya diciendo y es cierto. Ayer, ayer fuiste el tapete, así, tapete de Enrique Peña. Hoy eres el tapete de López Obrador. Mañana, 2024, serás el tapete de Marcelo Ebrard. Porque, pues parece que de gobernador no tienes absolutamente nada. Eso es lo más triste. Nino, saludos desde León. Ánimo. Alfonso Bravo está viendo el video y está invitando a que nos vean. El 9, no, grado, tú eres mi tío, Nini. Ah, ya somos. Yo soy tu tío, yo soy tu tío. Hola, Nino, ¿cómo estás? Grado 9. Lulú, te mando muchos besos. Nino, qué contento te ves, me agrada. ¿Sabes que no estoy contento? Es que, de ver todo esto, digo, bueno, pues con razón ganó López Obrador. Si había puros güeyes enfrente. Nada de que los adversarios, porque dicen, es que es un rival no así. No son rivales enamores. Esta es otra cosa. Esto es un juego político. Y en este juego político, pues yo los veo arrastrados a todos. No es eso de vamos a confrontarnos y no estamos de acuerdo contigo. Y obviamente vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No marchas, porque esas marchitas, pues no funcionaban. Esas marchitas de las marchitas contra López Obrador. Después en la portada del proceso se le ocurre a Felipe Calderón o a Margarita Zavala o a alguien de los Calderón. Alguien de los Calderón. Sacaron una portada de Hoyos, que es el presidente de Coparmex, diciendo que todos se están agrupando en contra de López Obrador. Yo no lo creo, porque fíjate que Ricardo Hoyos es un cuate inteligente. No es Pablo Castañón. Juan Pablo Castañón, que era el anterior de Coparmex, bueno, pues estaba ahí metidazo, pero ahí pidiendo chichí a todo mundo para que Peña lo llevara a todos lados. Siempre aparecía con Peña. Parecía como su secretario. El coyote Hoyos. Bueno, es el coyote Hoyos, si tú quieres. Yo lo vi muy nervioso, pero los reporteros no le preguntaron sobre el dinero. No, mira, yo creo que no es que estaba nervioso. Yo creo que estaba, se percató de que es pésimo para hablar, es pésimo para decir, es pésimo para comunicar. Porque es una botarda. Pero lo de los 1.800 millones de pesos, cuando ves que la Auditoría Superior de la Federación dice, ¡Ah! Paltan 1.800 millones de pesos en esta cuenta del Estado de México. Y la rata anterior, que era Herubiel Ávila, que todos dicen que se robó 20.000 millones de pesos y que lo perdonó del mazo. ¿Quién es del mazo para perdonar? A Herubiel Ávila, un pederasta degenerado que andaba violando niños en todos lados. Ya llegué, Nino, saludos. Este, te veo desde que éramos tres, Nino. ¡Ay, Francisco! ¡Gracias! Hubo línea por parte de los reporteros, los billetes de pelmazo. No sé, fíjate. No sé si sean los billetes de pelmazo, porque el pelmazo está pagando hasta para que me corran. Pues imagínate, puta, es capaz de todo. Pero yo diría que aquí sí, no sé si es Alejandro Osuna, su secretario general de gobierno, el que lo está empinando, porque de veras, este no da una, no da una. Y pareciera que los que coordinan todo es Alejandro Osuna, que es el secretario de gobierno, y el secretario particular que, mira, a mí ya no me cae mal. La que sí me cae mal, ahora me cae muy bien, porque siempre me dijo la verdad, nunca me engañó. Nunca me dijo mentiras. Este, este, Ponce de León, pues siempre me dijo, pasa esto, 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 ya está todo arreglado. Entonces, yo todavía decía, este güey me quiere pregar. Pero a las mañaneras debería decir Nino, fíjate que las foráneas me gustan. Esta estaba buena, ¿verdad? Esta estaba buena. A pelmazo no le gustan los mangos. ¿Qué pasó con lo de Fallad, que le quitaron bienes, Nino? Fíjate que ahorita está así como, lo de Omar Fallad a veces no lo entiendo, porque siempre se dijo que el verdadero jefe era Murillo, cara. Después salió que el que estaba ya al frente de toda esta operación de los tusos, haciendo negocios en el estado de Hidalgo y fuera del estado de Hidalgo, era obviamente, este, el senador. Ay, que es su cumpleaños, felicidades por tu cumpleaños, felicidades por tu cumpleaños. Senador, Osorio Echón. Pero yo creo que Osorio Echón o perdió el control de todo esto, o algo no funcionó, porque antes Nubia Mayorga les repartía lana a todos. Pero ahora, como ya no les reparte lana, pues yo creo que esto ya se fregó. Ya no he escuchado lo de Juan Collado, el abogado rata de los ratas. Fíjate que ya no has escuchado eso, ya no has escuchado lo de Romero de Cham. Ya no has, como que llega un nuevo golpe y hasta nos, ya ni siquiera estamos hablando de los Oya. Estamos hablando, ay, de Rosario Robles. ¿Cómo Rosario Robles fue capaz de hacer todo eso? Que le congelen las cuentas. Ya, Santiago Nieto dijo a congelar las cuentas de ella y del cerebro de ella. No sé si el cerebro de ella era Ramón Sosamontes o este Cebadúa. Recuerden que Cebadúa fue consejero también. Entonces, es un cuate inteligente que pudo haber sido el cerebro de toda esta operación. Ninín, Canallín, Chayotín, Juan Alejandro Alvarado. No, Chayote no, eso sí no. Entonces, ¿qué? En tus vivos ya somos 35, Nino. ¿Qué te parece? Ninín, ¿qué le pasó al general? ¿Tú sabes? Anda mal de un remo. Bueno, ya somos 35. Es que con eso de que, güey, este Jaime Caltrún me jodió mi Twitter. Fíjate que hoy María me estaba preguntando, María que siempre me hace el favor de acompañarme en los programas, ¿qué había pasado? Porque en las redes es muy difícil encontrar ya el programa de Nino Canún en Facebook. Y decía yo que este Jaime Caltrún, pues, este, nos ofreció sus servicios, lo contratamos y nos rompió nuestra madre. ¿Cómo ven lo del dinero del chon? Saludos cordiales. A ver, a ver, a ver, a ver. Fíjate, eso de los 3.300.000 pesos que no eran de él. Bueno, pues no eran de él. A ver, 3.300.000 pesos en efectivo, pues, los otros cuates a lo mejor lo querían embarcar. A lo mejor estaban engañando y diciendo, pues, este dinero nos lo dio la competencia para decir que eran de Osorio Ochoa. Bueno, pero ahora que estamos hablando de los huachiculeros, ¿se han escuchado sobre los huachiculeros y siguen vivos? Bueno, ¿siguen vivos cuáles huachiculeros? ¿Los que se murieron? O los que están vivos como... A ver, nada más imagínate lo que está pasando. Ahora se habla de que los que están metidos en todo este negocio, ahora que lo está descubriendo el gobernador Barbosa allá en Puebla, pues, no es tanto Rafael Moreno Valle. No, 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 no. Se llama Diódoro Carrasco. Es el que estaba robándose todo este dinero para esconder un hoyo de 44.000 millones de pesos. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, se estaba mencionando que ahí está Tony Galli. Porque Tony Galli lo habían puesto para firmar cheques, no para estar robando. Pero bueno, pues, como todos roban ahí, pues, mira lo que les pasó a los de Puebla. Yo soy el 113 Nino, hijo de México. Soy el 115, 116, ya estoy. Ah, ya tenemos 116. Nunca había tenido tantos en los últimos meses. Jaime Cantrún, con todo y la mierda que me hiciste, no me ha hecho daño. Tengo 116. Antes tenía yo 100.000 o 50.000 o 80.000, pero no sé quién lo mandó a perforarme. A lo mejor lo mandó del mazo, ¿eh? O Barlet también pudo haber sido. Te admiro y te respeto. Ay, gracias, Juan. Este, estás cañón. Lo del Paso Texas está poniendo color de hormiga. Fíjate que lo del Paso Texas no tiene por qué ponerse color de hormiga. Yo creo que al contrario. Aquí tenemos que estar muy sólidos con Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard dijo, nosotros vamos a estar pendientes de todo lo que suceda en el momento en que se está llevando a cabo la investigación y posteriormente cuando inicie el juicio. Cuando inicie el juicio, nosotros queremos estar presentes. Ahí también sabemos que no es nuestro país, pero queremos estar involucrados por lo que sucedió en contra de los mexicanos. He sabido que antes con Peña se manejaban los millones en efectivo. ¿Recuerdas los millones de Veracruz? Mira, no recuerdo los millones de Veracruz, pero sí me recuerdo cuando mataron a sus guarulas. Eso sí lo recuerdo. Pero no recuerdo los millones. Los millones de Veracruz no los recuerdo. Recuerdo los millones de aquí de Toluca, que dijeron que era para pagar un grupo musical. Imagínate, le iban a dar 20 millones de pesos a un grupo musical. Ay, carajo, ni la Sonora Santanera cobra eso. Bueno, ya somos muchos. No, no, no. Enrique Mañueco, no. Perro no come carne de perro y no lo voy a mencionar. Pero tú lo puedes escribir lo que tú quieras. Dentro de la libertad de expresión del programa tú puedes escribir tu verdad. Y yo no quiero enfrentarme ni confrontarme con los otros periodistas. No, no, no es mi propósito. Pero bueno, este, Chicago y Illinois te apoyan. Ni no, ni no. Entra a tu cuenta y de, ¿qué? De Face y desbloquea a los demás. No, es que no puedo. Ya hicimos, no sabes, todo lo que hemos estado tratando de hacer. Y no, este güey lo hizo también. Yo estoy seguro que alguien lo contrató. Porque cuando él llega conmigo, pues llega como una empresa. Llega como una empresa seria. Y me dijo, oye, nosotros tenemos un proyecto formidable para levantar tu programa. Pero ya con todas las herramientas de la mercadotecnia. Y yo me lo creí, de veras. Porque el tipo es convincente. Es igual que un truano. Es un joven de 30 años. A mí se me hizo inteligente. Pero, pues, raterín, raterín, raterón. Jaime Caltrón. No se me va a olvidar nunca su nombre. Pero, ¿qué tenía que hacerme tanto daño este güey? Además, cobró. Bueno. Saludo fraterno. Nino, hazte a la derecha. No te escondas. Es que estoy con las tres, este, con los tres iPads. Tratando de cubrir el mayor espectro posible de Facebook. Para poder conseguir siquiera 300 o 400 entre las dos cuentas. Y abrí también otra que se llama Nino Canón MX. Que esa no la ve ni mi mamá que está en el cielo. Pero bueno. Nino y el canallín, nadie no ha escuchado nada de él. No, yo creo que después de la derrota tan catastrófica. Pues nada más puso a Marco Cortés al frente del pan. Pero el pan está como desinpanizado. No se me ocurra otro término. Es un pan, pues este, que tenía una gran soberbia. Y ahora dos veces, todos ahí arrastrándose. Todos tratando de ver cómo se sale en Paraíso a Morena. Aquí sabes que es lo intransitable. Que todos quieran, dice, con el ganador. Se fue a Europa con Del Valle, Peña y hasta el Murillo. Bueno, ese del Murillo, quién sabe. Siempre se quedó con esa duda, ¿verdad? De lo del Murillo. Y Blake también, fue otro secretario de Gobernación. Bueno, tenemos que hacer algo, Nino. Que nos vean los millones que compartan. Bueno, este, esto no eres tú. No, ¿dónde andas es? ¿Por dónde andas? Pues aquí, aquí. Ya, este, el día, ya, el día 19 de agosto empiezan muchas cosas. Nino, vas al área 51. Te hablo desde Puebla, Nino, Marquito. ¿Al Blake sí se lo echaron? No lo sé. Mira, fue muy raro lo de los secretarios de Gobernación. Porque Camino Murillo y después Blake. Entonces tú te quedas así como, pues, atolondrado, ¿no? Pero ahora que se abre la caja de Pandora, gracias a la llegada de López Obrador, les guste o no les guste, la libertad de expresión se dio. Es dinámica. Es una dinámica que no habíamos, pues, contemplado nosotros y que no sabemos cómo manejarla todavía por la falta de conocimiento, por la falta de experiencia, por la falta de relación, por la falta de interés, porque siempre estábamos con lo que nos decían. Eso era la única verdad. Te hablo desde el gobierno de Barbosa. Bueno, pues, saludos a Barbosa, ¿no? En 132 tenemos que llegar a 500. Vamos a hacer la lucha. Yo ya lo compartí, Nino, dice Rubén Díaz. Ay, gracias, Rubén. Compartan a Nino, dice Mirinda, Israel Núñez. Bueno, saludos, Nino. Gracias por informarnos. Alfonso Gómez Aguirre ya está viendo el video. ¿Qué va a pasar ahora con lo de Alfredo del Mazo? Pues, nada, no va a pasar nada. Lo único que él quiere o lo único que pretende es que cuando sea Higinio, sea Delpina Gómez o quien sea, pues, no caer en las patas de los caballos. Pero yo creo que él no se ha percatado de esto, de que lo que le está sucediendo a Peña, de que lo destrozaron todo y se tuvo que ir a esconder con todo su dinero, es lo que le va a pasar a él. Pero todavía más terrible, porque Alfredo del Mazo ha sido el peor gobernador del Estado de México. ¿Peor que Peña? Imposible. Pues, peor que Peña. Es un cuate que debió haber sido... A lo mejor él tampoco sabe mucho de geografía y piensa que 125 municipios del Estado de México se concentran en Toluca, porque siempre está en Toluca. Ahora fue a Valle del Bravo y a lo mejor fue a conocerlo, ¿no? Porque Peña anda bailando en bodas. Pues sí, pero no sabe bailar. Bueno, no sabe bailar, no sabe hablar inglés. Sabe robar, eso sí. Solo sabe de Interlomas y Toluca. Este, Alfredo del Mazo. Es que Alfredo del Mazo se convirtió en el meme. Si tú lo empiezas a observar y lo empiezas a ver en los memes, pues le están dando rudo y duro. Más duro que a Peña. Y mira que a Peña no lo quiere nadie, ¿qué te parece? Compartan, compartan, compartan. Ay, muchas gracias. Compartir para recuperar las cuentas de Nino. Saludos desde Tennessee, Nino. Les estoy compartiendo, dice Israel. Nino, mañana empieza la celebración de la luz del mundo. Cuando vas a venir, la luz del mundo es el huello este que floreó a todos estos. Bueno, a ver, yo no sé. Pero imagínate, la luz del mundo. Sale el que la encabeza, su abuelo. Y cuando se muere, se la hereda a su hijo. Y su hijo se la hereda al nieto. Pero ¿a poco el papa se va y se la hereda a otro papa? O no entiendo. No, no, eso no es la luz del mundo. Eso no es el representante de Dios. Si tú crees en la iglesia católica, bueno, pues puedes creer en el papa. Si no crees en la iglesia católica, pues no crees ni en el papa. Había algo que yo aprendí a alguna época o algún momento de los judíos. Los judíos decían, mira, nosotros somos judíos, pero somos judíos. Fija, esto es bien importante. Judíos guadalupanos. ¿Por qué? Porque nacimos en México. Somos hijos de judíos, pero nacimos en México, somos judíos guadalupanos. No te rías, no te rías. Es así, en serio. Pero ahora, pues te sorprendes mucho porque, pues nunca han creído en el papa, pero pues observan al papa como una persona que puede convocar a 800 millones de gente, o de personas, perdón por la redundancia. Nadie puede conjuntar a 800 millones de personas. Nadie más que el papa. ¿Por qué? No lo sé. Y mira que la iglesia católica va, va para afuera, va para abajo. Es Mason. Sí, es, pero fíjate que este es, no sé si es Amazon o no, pero bueno, como es a la chayota de Chillona que es que Peña la chamaqueó. Pero bueno, no es eso, no es eso. Cuando vienes a Sonora a comer carne asada, yo soy gatólico testigo de Nini, gatólico. ¡Ay, me encantó! Eso me gustó, eso me gustó. Puro negocio de la religión, pues yo creo que siempre ha sido así, ¿no? Decía Nish muchas cosas que son ciertas y verdaderas. Nosotros hemos inventado a Dios. Cuando yo lo aprendí eso en el colegio, yo estudié con jesuitas. Los jesuitas se molestaban mucho con eso, ese comentario filosófico del propio Nish, ¿no? De que teníamos necesidad de alguien superior que nos cuidara y nosotros inventamos a Dios. Y a lo mejor puede ser, pero no vamos a hablar de religión porque ese no es el tema del programa. Eso que hablen, pues allá los religiosos o los que se dedican a estas actividades religiosas, y que pueden ser los católicos o pueden ser los de... Los de estos del movimiento este no, 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 este ni siquiera mencionarlo. Mira, cuando vi a Martí Batres metido, vi a Sergio Meyer metido, y decir que estaban pasando por ahí, los habían invitado a lo de Bellas Artes, y que la señora Sheinbaum no quisiera decir que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lo había aceptado, bueno, no tenían por qué dar Bellas Artes. Esto era un aspecto, un evento religioso. Y religioso entre azul y buenas noches, porque, pues si tú hablas de los católicos, mal o bien, pues ha sido como una religión que se ha quedado por muchos años, ¿no? ¿Qué opinas de los masones en contra de distribuir la cartilla moral? Fíjate que estuve en un evento en donde me dieron ahora este honoris causa, era, estaban, pues, el conjunto era de masonería. No aprendí mucho, los conocí físicamente, pero, bueno, pues ellos hablaban, pues, de la parte de la filosofía que a lo mejor nosotros no hemos tratado, ¿no? O que no hemos conjugado, y que ellos están ahí porque son gente inteligente y porque son personas, obviamente, dedicadas a la política. No sé si es verdad, no quiero discutirlo, no quiero meterme en algo que desconozco, ni a favor ni en contra de los masones. No sea que el que le dio su honoris causa a la Laura Bosón, no, no, no. Ni no eres masono, no, no soy masono. No, no, mira, no soy masono, pero si lo fuera, lo aceptaría. Digo, si lo eres, pues ya lo acepto, ¿no? Bueno, así como también te digo que no soy chayotero porque jamás, jamás, Peña me dio cinco centavos. Y ahora cuando salió lo de los chayotes, aparece un mensaje de Jesús Ramírez Cuevas, que es el director de comunicación del presidente de la República, diciendo, estos son los 15 chayoteros. 15, eran 15. Entonces, el 36, que era el lugar que yo ocupaba, pues fue inventado por alguien, porque obviamente no tenía yo por qué aparecer ahí. Pero después vi uno de chayoteros donde aparezco con Pancho Rata Aguirre Gómez, de que los dos nos llevamos ese dinero del famoso millón seiscientos mil pesos, o cuatrocientos mil pesos, no sé cuánto. Este, no pudo haber sido porque Pancho Rata Aguirre Gómez no podía robar a nombre de mi empresa. No tenía ni firma ni nada. Entonces, también eso es falso. Si Pancho Rata Aguirre Gómez agarró, pues robó por su cuenta. Pero ahora ya es honrado, ya es una persona decente, es una persona honrada. Este, ya no, ya, ya, es la, es la libertad de expresión, la catedral de la libertad de expresión, Radio Centro, cosa que nunca fue. Siempre se nos decía qué teníamos que decir o qué es lo que no podíamos decir. Y eso, bueno, pues sucedía muy a menudo. Pero, en fin, cada vez que comparten se le priega el páncreas a un priambot. Se los prestaron al apóstol de Jesucristo Bellas Artes y cuántas, a cuántos nunca se lo prestaron. Mira, yo me acuerdo de lo, esto te lo voy a platicar sin haber sabido de primera mano lo de Juan Gabriel. Cuando Juan Gabriel fue a solicitar Bellas Artes, lo mandaron a la pregada. Y tú decías, bueno, pues está bien, porque esto es el folclor, esto es la música, este, es una música hiperente, no es una música de cámara, no es una música de ópera, no es a lo que estamos acostumbrados en Bellas Artes. Pero cuando fue ahora Juan Gabriel a Bellas Artes, yo no lo vi. Yo lo vi en un programa de la televisión, y en ese programa de la televisión, ya, pero ya había pasado, no estaba en vivo, ya había pasado tiempo suficiente, hasta yo me paré a bailar. No, es que metió a todo mundo en su juego de cantante, de cantautor, de empresario, de todo. Y lo hacía tan bien que las señoras de vestido largo, y los señores de traje, y corbata, y otros de smoking, pues estaban enloquecidos. Juan Gabriel se metió hasta las heladas, sí, todo. Juan en Bellas Artes estaba bien chévere, es que de veras, y no se lo quería prestar. Bueno, yo creo que están arrepentidos de lo que sucedió y de lo que hubo, de lo que vieron. Nadie había hecho eso, nadie había hecho eso, ¿eh? Nadie, nadie, nadie. Yo he ido en muchas ocasiones a Bellas Artes, ¿sabes cuál era el problema de Bellas Artes? Es que lo hicimos así, como un lugar, este, sagrado, en el que no se podía permitir que llegara la música popular, o que llegara algo que no fuera la traviata, o que no fuera lo clásico, o lo intelectual, porque era como, pues, golpear a los intelectuales, o qué sé yo. Juan Gabriel hizo bailar hasta Peña Nieto. No, no estaba ahí Peña Nieto, esa vez no estaba Peña Nieto ahí, en Bellas Artes. Fueron a sacudir y sacar el gay que llevan dentro en aquella ocasión. Pues a lo mejor eso también puede ser, porque antes yo veía todo lo que tenía que ver con Juan Gabriel, pues, este, pues como gay, ¿no? Y le hacían las imitaciones, todos los cantantes, todos, todos, todos. Yo me acuerdo de una de Raúl Valle, porque Raúl Valle a mí me gustaba mucho cómo hacía sus imitaciones. Esta la hacía en el Hotel Fiesta Palace, pero las hacía en enero, en enero que es cuando no tienes dinero, y estaba atascado, porque el guata era un verdadero showman. Y cuando interpretaba a Juan Gabriel, pues todo el mundo se caía y se desbordaba, porque era fenomenal. Y al final decía, y esto fue con mucho respeto, y decía, respeto a tu abuela, pues cuál respeto, si te pusiste muy terrible. Dice, yo unos pasitos a Peña para que no haga el ridículo, Nino. Pero es que Peña, es que Peña, Peña nunca debió haber aparecido. Bueno, mira, es que dicen que si Peña no hubiera aparecido, lo inventa Walt Disney. Sí, podía ser el Mickey Mouse, el Pato Donald. No, yo creo que no. No le daba el cerebro ni siquiera para ser Mickey Mouse. Al igual que Gilberto González, Gilberto Gles, perdón. ¿Y qué opinas de Paco Staley? ¿Era un narcoestrella de Taraviza? Yo creo que él era una estrella que el 50% lo amaba y el 50% lo detestaba, pero no vivió del narcotráfico. Eso sí, no voy a permitir que nadie diga que lo asesinaron porque estaba metido en el narcotráfico. Él regalaba la droga, él regalaba la droga a los televisos. Llegaban ahí a su oficina y le pedían la droga y jamás se las cobró, jamás, jamás. Bueno, a ver qué, yo no sabía que Peña le pegaba a la... Pues yo no sé si les pegaba a todas porque dicen que les pega a todas las mujeres. Bueno, pues ya sabes que siempre que sucede eso es que habían abusado del niño cuando era pequeño. Y cuando es como Herubiel Ávila o como Emilio Gamboa dicen, ay, es que pobrecito, de niños los abusaba su familia o sus papás o sus tíos y los abusaban sexualmente y por eso quedaron tocados. ¡Camel Nacique también! Entonces, tenías que soportar todas esas estupideces diciendo bueno, ¿y a mí qué carajos me importa que hayan abusado de estos? ¿Él por qué tenía que abusar de los niños? ¿No será al revés? Más bien le pegan a Peña porque es muy güey. Sí, yo creo que es demasiado. Mira, lo de Peña es insostenible. Insostenible. Les he platicado que cuando me lo mandó Montiel al programa se equivocaba tanto que llegó un momento que yo le decía a Montiel y es que no sé qué hacer con él, no da una. Y entonces digo, no, 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 es que me pongo muy nervioso. Y él sigue, pues, es que todos nos ponemos nerviosos de estar frente a un video, frente a un micrófono, a todos, a todos. Obviamente nos tensamos. Pero este no se tensaba, se estresa, bueno, no diversión. Bueno, Rubén Legorreta está viendo el video. Saludos, Nino. Respondiendo, Andrés, respeto a los millones de dólares que se van a Salvador, a Guatemala y a Honduras. Es un presupuesto que ya estaba ahí. Yo no sé, mira, tú puedes decir todo lo que quieras aquí en el programa y yo no voy a defender a López Obrador, que lo defienda. A López Obrador que lo defienda Jesús Ramírez. A López Obrador que lo defienda Ebrard. A López Obrador que lo defienda Olga Sánchez Cordero, que lo defienda Ricardo Monreal, o que lo defienda Martí Batres. Pero eso es lo importante, eso es lo que ha hecho López Obrador. Que sí se puede debatir y que sí puedes decirle que no estás de acuerdo con él. Y entonces, que alguien conteste. Yo lo que no, lo que no me explico por qué López Obrador tiene que contestarle al reforma, por qué tiene que contestarle a procesos. Si es el presidente de la República, el presidente de la República está por encima de todo. Es que aquí estamos viendo que a todos los otros presidentes los teníamos en un nicho intocable. Y aquí a López Obrador, como lo vemos muy a menudo y como podemos verlo fácilmente, como si vas o no vas a la vallanera, lo ves como sale y como entra y como se pasea afuera del Palacio Nacional, pues se te hace así como insólito. Pero ya después te estás acostumbrando y dices, bueno, pues sí, es el presidente. Pero no lo ves así con toda esa solemnidad del presidente de los Estados Unidos mexicanos y todos se paraban a aplaudir. No, no, eso ya se acabó. Eso ya a las jodidas. Los recuerdos hay que compartirlos, por favor. La gran noticia es que Amlito Moreno es la perilla. Ya se perfila para ganar la presidencia del PRI. Ay, Amlito Moreno. Pero no es Amlito Moreno, es Alito. Es que fue a ver a López Obrador, ya te la sabes, ¿no? Llega Alito Moreno y le decía al presidente, le quería pedir su autorización para ser presidente del PRI. Ah, está bien, es lo que quieras. Ni lo peló. El PRI ya se acabó. Mira, el PRI se lo acabó Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Y no quiero mencionar a Emilio Gamboa, a Eruviela, a Vila, al Pedro del Mazo, a todos los que están robando, pues lo que quedó. Porque eso es lo único que veo que están haciendo. Yo creo que el PRI lo debe rescatar, doña Beatriz Paredes. No, Beatriz Paredes ya fue candidato también y no ganó. O sea, ahorita ya no hay una persona, no hay un personaje que tenga la fuerza para levantar a un muerto. Y el muerto, bueno, pues le tienen que dar, pues, extrema opción y al diablo ya, al diablo y lo que sigue. Les recuerdo que hay que compartir. Hola, Nino. ¿Qué le hicieron a tu Facebook? No lo sé. No lo sé, no lo sé. No lo sé, pero no me encuentro a la gente. Y de repente, pues, nada más aparece que estuvieron 100 conmigo, 80 conmigo. Entonces, no hay 100 conmigo, ya están perdidos. Bueno, esto es lo que está pasando. Pero, ¿qué vamos a hacer con lo de la corrupción? Yo aquí sí le pediría ya algo al presidente de la República. Yo sé que nos oyó en la mañanera para solicitárselo. Pero lo único que le pediría es que ya alguien vaya a la cárcel. Ya esto se pide, se requiere, no se llama cacería de brujas. Me da mucho gusto que en estos momentos les hayan congelado sus cuentas. Me da mucho gusto eso, pero me da un terrible disgusto cuando aparece un juez corrupto y les da un amparo para descongelar las cuentas. O les da un amparo para que no se les pueda atrapar o no se les pueda aprender. Yo, cuando vi lo de Romero de Charles, que no, que nadie lo podía tocar. Cuando vi lo de Emilio de Lozoya, que era intocable, que nadie tampoco lo podía tocar porque era un corrupto, era un ratero, era un delincuente, pero ya estaba amparado. Ya ni al Palacio Nacional ha sido ni... Sí, al Palacio Nacional sí voy a estar yendo. Mira, a la mañanera no quiero enfrentarme ni convocar a nada para enfrentarme con nadie, porque no es mi propósito. Y como llego y en ese momento se piensa que yo quiero ser el próximo director de comunicación, ya lo he dicho hasta en la saciedad, que no es así. Eso mismo me pasó con el anterior jefe de gobierno, que bueno, pues Luisito, Luisito, secretario particular, tenía terror de que yo quisiera ser el director de comunicación. ¿Qué me pasó con Peña? Lo mismo con David López. David López decía, ni de broma, que se le acerque a Nino Canón, porque se quiere ser director de comunicación. No quiero porque no me gusta. Luisito comunica. No, Luisito era el secretario particular, pero era el que controlaba todo. Pero el control absoluto, ¿eh? Él ponía y quitaba a los directores de comunicación. Por eso, dime, de los directores de comunicación que tuvo Mancera, ninguno valía la pena. Pero no porque fueran malas personas, sino porque no estaban preparados para ese cargo. Luisito los ponía por eso. Eso era lo único que hacía. Bueno, pero ya eso se acabó. Chuy Ramírez te ve como competencia, por eso te pone en reglas. Pero es que no eres competencia de nadie. Yo no quiero competir. También, oye, si yo te dijera que yo quisiera ser el director de comunicación, López Obrador, pues, me hubiera sido el director de comunicación de Peña Nieto y, bueno, me hubiera hinchado de lana igual que David López robando. Ay, hubiera yo chayoteado a todos mis cuates, ¿no? ¿Crees que Olga Sáenz Cordero es la Judas de la Cuarta Transformación? Yo no creo que sea la Judas. Yo creo que es una persona que ha sido, pues, convincente de lo que hace. Chayito, ni consigo mismo compite. Ni desde tu punto de vista, AMLO pasará la historia como un buen presidente. Hasta ahorita ha sido el mejor presidente, para mí. Mira, es que, a ver, es que cada vez que hablamos de la democracia decimos es que este país siempre ha sido democrático. Nunca ha sido democrático. Un país que no tiene libertad de expresión no puede tener democracia. Lo primero que se requiere es que haya libertad de expresión para que se hable de un país democrático. Pero esto nunca ha sido democrático. ¿Qué hemos visto o qué ha sucedido? Rubén Mendoza Ayala, cuando compite con Peña Nieto por la gubernatura del Estado de México, ayer les platicaba yo, ¿quedan empatados? No, gana ligeramente Peña Nieto, pero rebasan topes de campaña. Los dos, los dos, si usted observa ahorita, los dos rebasaron los topes de campaña. Entonces salieron los de Peña Nieto y dijeron, bueno, pues, como rebasamos los dos, pues, ganó Peña Nieto. Pues, entonces, ya no hay que hacer una nueva elección. Y ellos se quedaron así. ¿Por qué? Porque el PAN no existía. Ahora, ¿qué pasaba con el PAN? Pues no estaba ahí Fox, no estaba ahí Marta Sagún. Marta Sagún llegaba con el helicóptero del Estado Mayor Presidencial acompañando a Rubén Mendoza Ayala. Ese era un gran apoyo y no sucedió nada. ¿Rebasó Odebrecht? Pues lo de Odebrecht es otra cosa, lo de Odebrecht es otra cosa. Lo de Odebrecht es un negocio que se hizo, obviamente, pues no nada más con nosotros, sino con 12 países de este hemisferio, de América Latina. Y, bueno, desde México hasta Brasil, a todos, a todos. Pero el señor Odebrecht, el dueño, iba a ver a los presidentes para darles la lana. Entonces, la lana se la dio a Peña, la lana se la dio a Calderón. Con Calderón comió y con Peña comió. ¿Por qué? Porque él cerraba los negocios con los presidentes. Y después ya agarraba a los empleaditos, como Emilio Lozoya. Por eso Emilio Lozoya dice, yo quiero decir mi verdad para que se llame a declarar a Luis B. de Garay y a Enrique Peña Nieto, porque yo nada más era un alfil. ¿Y por qué no eres jefe de prensa de alguien? Porque no me gusta. A ver, tienes que hacer lo que a ti te guste. Esto es como la orientación vocacional. No sé si recuerdas en la primera y secundaria que estabas en la orientación vocacional y te decían que la orientación vocacional es lo más sencillo. Tú tienes que estar pensando qué es lo que quieres hacer cuando seas grande que te divierta, que te entretenga, que te haga feliz, que te haga ser realizado, sentirte que te realizas, carajo. Pero que te emocione. No que estés viendo el reloj de que ya, ¿qué horas termino? Porque ya son mis ocho horas, ya me tengo que ir, ya esto, ya lo otro. No, 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 es algo que rebasa todo eso. Es una emoción que te embarga. Por ejemplo, cuando se habla del poder y del dinero, tú le preguntes a un político, ¿qué prefiere, el poder o el dinero? El político mexicano prefiere el dinero, le vale madre el poder, porque dice, el poder lo consigo con el dinero y compro al que yo quiera. ¿No es tu ADN? Pues no, no es mi ADN. Saludos, mi buen Nino. Te veo desde Aguadulce, Veracruz. Te mando un abrazo. Saludos, Nino. Apoya a AMLO, el mejor presidente que hemos tenido en México. Dice Orquídea Estefanía. Bueno, este, ¿qué pasó con David Castañeda? Andaba Herubiel Ávila, Hilda, ah, no sé qué pasó con David Castañeda, pero recuerda que David Castañeda, él está puesto por Luis Felipe Puente. Y Luis Felipe Puente tenía todo lo que se vio en algún momento y de lo que se le acusó de narcotráfico. Él y un Murillo. Siempre se dijo que era Murillo Karam. No, no fue Murillo Karam. Murillo Karam dijo que él era ajeno. Además, Murillo Karam no iba a reportar a Puente. ¿Qué era lo que hacían? Llegaba el avión, bueno, las avionetas, y todos imaginábamos que tiraban la mercancía. No, llegaban, estacionaban el avión, se iban, y llegaban y recogían los señores de la presidencia municipal, todo. Entonces, David Castañeda, él vivía a una calle o dos calles de mi casa, y de repente una megamansión, cabrón, en la zona de Esmeralda, y justo tal que todos tienen las megamansiones en la zona de Esmeralda. Imagínate las cantidades que robaron en las presidencias municipales, que no habrán robado en las gubernaturas y que no habrán robado los secretarios de Estado. Ahora, cuando estás hablando del narcotráfico ligado con todo eso, también se habla de David López. ¿Por qué David López? Porque David López es del grupo de Sinaloa. Este grupo de Sinaloa al que lo comandaba era Juan Sigfrido Millán. Juan Sigfrido Millán fue gobernador priista hace muchos años, y era muy amigo del Chapo, estaba íntimamente relacionado con el Chapo. Y eso lo sabía todo el mundo, y por eso era el control que tenía del Estado. Hasta que llega David López y le dice, hazte porque yo soy el que va a controlar todo. Porque era la persona más cercana a Peña Nieta, y entonces quitan a Juan Sigfrido Millán. Pero el negocio del narco ahí está metido. Ahora, ¿qué sucedió con esos 1.800 millones de dólares? Esos 1.800 millones de dólares que dijeron allá en Bruling, que se le habían entregado a Peña, son 35 mil millones de pesos, pero también estaba en esos oriochón. Entonces también estaba el Secretario de Gobernación. Pero a todos dicen, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y con el no es cierto no arreglas nada. También la otra, ¿tú qué estás esperando? Que te digan que sí es cierto. Pues no, no, no lo van a aceptar. Se dijo allá, ¿para qué lo mandaron al Chapo a los Estados Unidos? ¿Para entregárselo allá al Kushner? ¿Para regalárselo a Donald Trump, que es un regalo de Luis Videgaray? Pues fue un error garrafal, porque se les cuatrapeó todo esto cuando el señor dijo, yo le di tanto al señor Peña Nieto. Y fíjate que todavía hay otra explicación anterior, que es la que hace el abogado. Peña Nieto había pedido, no sé si 250 o 500 millones de pesos, y el otro dijo, no, te voy a dar 250 millones de pesos. Y al final no es cierto. Es un exacto. De un no cierto no pasa. A ver, compróbamelo, compróbamelo, compróbamelo. Así de cierto. Compróbamelo, compróbamelo. Pues, ¿cómo te voy a comprobar? Si estás hablando de rateros, no de pendejos. Sí, sí, sí. Esto hay que verlo bajo esa tesitura. Pero estás hablando del narcotráfico. Se decía que el narcotráfico, pues, nada más permeaba, obviamente, en los reclusorios. Permeaba con los celadores. Permeaba con los narcos y con empleados menores. Pero a la presidencia jamás. Bueno, pues, Fox cobró. Cedillo cobró. Lo de Cedillo, a ver, lo de Cedillo que estaba así como que ni se movía, ¿no? Como la botarga de Alfredo del Mazo. Que no se mueve, que no se mueve, que no se mueve. Y de repente dicen que el señor Miranda, Roberto Miranda, va a ver al mero jefe de los narcos por su dinero. Por eso lo llevan en Brooklyn. Oye, pues entonces también Cedillo cobraba. Salinas cobraba. Cedillo cobraba. Fox cobraba. Pues todos. Entonces, si llegó hasta la presidencia de la República, pues permeaba perfectamente así a todos lados. Eso fue el problema. No necesitaba un presidente de la República meterse en el narcotráfico. Porque se llevaba mucho dinero. Imagina que un presidente de la República tiene 18 secretarios. No ministros, ¿eh? Cuidado, los ministros es otra cosa. Estos no son ministros. Son secretarios al servicio del presidente de la República. Y él los quita y los pone cuando se le da la gana y no tiene que darle explicaciones a nadie. Bueno. ¿Qué sucede con estos 18 secretarios de a cómo quieres? Pues mira, yo creo que el de gobernación tiene que dar una buena lana. Oye, yo creo que el de comunicaciones y transportes tiene que mocharse con todo lo de la construcción. Oye, el de la agricultura, pues con todo lo que se están robando en el campo. A ver, lo del campo. Y eso ha salido muy sencillo y muy fácil. ¿Qué pasó con Cedesol? Pues que con Cedesol cobraban los muertos. Pues ya estaban muertos. ¿Cómo cobraban? ¿Cómo firmaban? ¿Cómo ponían su número de credencial? Saludos, mijo. Saludos, Nino. Este, la abuelita Chelito. ¿Por qué responden a las preguntas? Ya hay que compartir, ¿no? Este, dijeron que Barlete había secuestrado y estaban preocupados. No, 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 no. Mira, el Barlete de hace muchos años sí lo podía haber hecho. Este, ¿no? Este es como, ah, sí, soncito. Pero el no, el de hace muchos años sí era, era terrible. Traía una, un grupo de guaruras espeluznante a donde se paraba. Haz de cuenta como Atila. A donde él se paraba no crecía el pasto. Ah, sí, de veras, era un cabrón. Era un cabrón. Imagínate sacarme cinco veces de los programas de la televisión. Le valía madre, este, Emilio Azcárraga, le valía madre, Miguel Alemán, le valía madre, para afuera. ¿Por qué? Porque él era el dueño. Creía ser el dueño. Pensaban que era el dueño hasta que Emilio Azcárraga le dijo, no, 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 a mí no me levantes la voz. Dijo, yo soy el secretario de Gobernación, tú eres una cucaracha. ¿Ya? No se lo matan. ¿Sabes que a mí fue lo que lo afectó mucho? Que yo estaba presente cuando se lo dice Emilio Azcárraga. Eso yo creo que le pega mucho. ¿Caerá Peña a la cárcel? Yo creo que no. Cada vez que me preguntan eso yo estoy seguro que no voy a caer a la cárcel. Porque tuvo que haber, mira, me da la impresión que hay un arreglo. No sé si fue con López Obrador y Peña. No sé si fue con López Obrador y Salinas de Gortari. No sé si fue con López Obrador y con quién. No lo sé. Pero yo tan desenfadado a Peña que le vale más de todo. Y que, bueno, pues ha aparecido en todos los sitios a los que ha ido. Y lo primero que hace es fotografiarse, retratarse. Porque además está con ese síndrome de que es el muchacho bonito. Igual que Alfredo del Mazo, a donde van. No sé si los has visto como se ponen. Y dicen, no mames, si no es Victoria's Secret, cabrón. Ah, no es Victoria's Secret, pero la Victoria's Secret sería de lencería. Esa no es lencería. Pero se ponen a posar para la foto. No mames, no, no, no. Queríamos políticos. Mira, el político solemne ya nos había aburrido. Ese político solemne de que el señor presidente, por aquí el señor presidente, por allá el señor presidente, el señor gobernador, el señor presidente municipal. Entonces, llegamos a un momento en que todos éramos servidores de quien es nuestro servidor. Es nuestro servidor, pues nosotros le pagamos. Pero éramos servidores a la hora que usted diga, señor. ¿Qué horas son las que usted quiera, señor? ¿Por dónde nos vamos? Por donde usted quiera. Señor, no se le vaya a olvidar que usted puede ser el próximo presidente de la República. Porque nadie como usted, ¿eh? Y ya cuando le empieza a durar la píldora, pues todos los güeyes estos se la creen. Y, bueno, pues, ¿cómo no? No se puede tapar tanta basura. Alguien tiene que caer. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a esperar a que pase como en los... En el boliche que alguien haga chusa y que de repente se vayan muchos. O los va a ir uno por uno. Porque ahorita, por ejemplo, Rosario Robles no duerme. Que no duerme, no duerme. Imagínate que va a perder lo que se robó. No todo lo que se robó, porque lo que se robó ya está allá en España. Ya está, recuerda que se fue a España, seguramente a Barcelona. Y ahí estaba Peña, estaba Salinas de Gortari, estaba Ruiz Macié. Había así como un conclave para ver qué hacían con el dinero. Y, obviamente, con la participación de Humberto Moreira, de Ricardo Moreira, de Rubén Moreira y del otro güey, de Fidel Herrera. Fidel Herrera fue cónsul en Barcelona, pero no fue aprobado por nadie. Nunca lo aprobó el Senado. ¿Quién le dio esa nominación de cónsul allá en Barcelona? Y ahí se estuvo viviendo dos o tres años. No, no, no. Yo creo que se les pasó, se rebasó todo lo que se tenía que llegar y, bueno, se desplomó. ¿Qué va a pasar con López Obrador? Yo no sé si sea el mejor presidente de la República, pero por lo menos hasta ahorita la libertad de expresión ya se dio. Hay mucha gente que dice, ya estoy hasta la madre de López Obrador, porque no, el dinero no circula. Oye, acaba ahorita de devaluarse nuestro peso. Ya estamos arriba de los 20 otra vez, pues no que íbamos muy bien y estamos de la fregada. De Chusa y de Garay, sí. Bueno, ya me voy de Lechuza. Pues muchas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana nos vemos otra vez. Esperemos haber llegado a 200 o 300 y desde aquí le mando un saludo a Jaime Caltrún, que me jodió mis redes. Entonces, si lo va a ver para contratarle algo, porque dice que tiene su empresa que se dedica a todo esto, pero a mí se me dice que tiene una empresa al servicio de alguien para romperle los hijos al que se deja. Rosario va a caer en la cárcel. Yo no sé hasta dónde la vaya a dejar. No sé hasta dónde sea este resentimiento de López Obrador de cuando él fue candidato a la acupatura de gobierno y ella apoyaba más a Carlos Ahumada que al propio López Obrador. Y eso pues se vio en muchas ocasiones. Entonces, no sé qué haya de resentimientos ahí atrás, pero pues ya ahorita en estos instantes o en estos momentos lo que debería estar pensando el presidente es en ser el presidente de México. Y ya no perder el tiempo con reformas, con procesos. Para eso están otros. Para lo de Rosario Robles, para eso está Gertz Banero. Para eso están los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que ya no cobran. Antes estaba Luis Enrique, perdón, Luis María Aguilar, y pues era el que cobraba por todo, porque para eso lo puso Peña, para ver cuánto se robaban. Pero ya no está Peña. Entonces yo creo que pueden bajarle a eso y lo puede hacer Arturo Saldívar. Para Arturo Saldívar no depende de Peña. Arturo Saldívar es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Habla de los 60 millones de dólares que el PG Ganso regaló. Pues ya lo han mencionado ustedes, ¿no? A los diferentes países que les dio. No sé si fueron 60 millones. Yo creo que fueron 30 millones a dos países. Ah, bueno, sí, pudo haberse dos. Porque se habla también de tres países. También se habla de El Salvador. Se habla de El Salvador, se habla de Nicaragua y se habla de Honduras. Entonces, si es así, bueno, pues entonces fueron 90 millones. O fueron 60 millones. Pero bueno, pues ahí está. Y está también en el debate, ¿no? Porque está regalando el dinero que se requiere para, obviamente, fortalecer a México. Son 60 millones de dólares, Nino, dice Tango 68. Bueno, los 60 millones de dólares. Ah, pero ¿en qué no hay alguien que salga a contestar por parte de López Obrador? ¿Qué tiene que contestar a todo López Obrador? Tenemos que consultarle todo a López Obrador en las mañaneras. A la mañanera no hay que ir a quejarse. Oiga, ¿y qué vamos a hacer con esto? Oiga, ¿y usted no ha hecho esto? Oiga, ¿y usted no? Pues que lo haga a sus secretarios. Para eso los tiene. Lo que ya está cambiando es estar en contra de Obrador. Bueno, pues ojalá. No te ves centrado en la cámara. Ya, ahora sí me voy a pasar a este lado. Ya lo voy a ver de aquel lado. Ya me voy. Buenas noches. Oiga, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por compartir, antes que nada. Muchas gracias por pedirle a otros que nos compartan para que estemos. Porque mis amigos del club también me dicen lo mismo. ¿Por qué ya no te vemos en este, cómo se llama, en Facebook? Unos me decían, oye, te bloqueó Barlet. No, Barlet no, Barlet no me ha bloqueado. Barlet es un director de Comisión Federal de Electricidad. No es el secretario de Gobernación. Es un pobre diablo que está ahí metido en la dirección de, de, la, pues, de todo lo que tiene que ver con, este, la electricidad. Pero no, no, no es el secretario de Gobernación. Si fuera el secretario de Gobernación, yo también lo, lo creería de que él le está metiendo la mano. Pero ahí no. Además ya está Betabel, ya, ya está como cuidados de otras cosas. Gracias, despido de ustedes. Mi nombre es Nino Canuno.